Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Bueno, quería venir a hacer negocios con vos. ¿Negocios? Se viene mi cumple. Es el lunes. El lunes 9 de enero. Yo nunca te pido nada. Y yo amo mi cumple. Me encanta festejar mi cumple. Cumple 9 de enero. Significa que nunca hay gente para mi cumpleaños. Siempre quiero festejar mi cumple y no puedo. Y siempre tuve como la ilusión de hacer una pool party. Pero ¿qué pasa? Nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta. Y aparte, invitados no me van a faltar. Van a estar obligados a venir y aparte no creo que tengan nada mejor que hacer. Entonces, te quería venir a preguntar, ¿qué te podría dar yo a vos? Aparte me imagino cosas en la pool party, no sé, me imagino. ¿Como por ejemplo qué? Comos de espuma, inflables, un tobogán inflable, música, cachengue por favor. ¿Qué decís? Hola. Hablemos un poquito de lo de ayer. De los negocios. De los negocios, exactamente. Estuve pensando, pensando, pensando. Estoy dispuesto a brindarte el festejo. Ay, gracias, gracias a mí. Siempre y cuando lleves a cabo, vamos a ponerle el nombre de misión, una misión secreta. Ok. El desafío que te propongo es el siguiente. Atención, ¿eh? Lograr que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos. Me encanta. No hace falta que estén ellos dos solos, podés, digamos, agregar más gente, etcétera, etcétera. Sin, yo insisto con esto, sin comentar de qué se trata esta misión. Ok, me encanta, gracias, Bill. Eso es algo entre vos y yo. ¿Qué me querías decir también? Una coronita quiero, una coronita de cumplanera. ¿Qué más? Globos. Globos. Coronita. Espuma. Espuma. Música.